¿Qué tal? Un cordial saludo, pues Ingresos Solidarios se ha destacado como uno de los programas bandera del Gobierno Nacional durante esta pandemia del coronavirus y a la fecha ya lleva un 80% de cumplimiento de su meta de los 3 millones de beneficiarios. Con la llegada de la COVID-19 a Colombia, muchas personas que vivían del rebusque diario dejaron de tener dinero para sus hogares y para solventarlo nació Ingresos Solidarios. Estamos llegando a esas familias que nunca, nunca habían tenido el acceso a ningún subsidio. Ingresos Solidarios es quizás el programa más innovador que se haya hecho en política social. Y quienes aún no han recibido esta ayuda, pero fueron seleccionados, el Gobierno asegura que no han sido descartados para recibir el beneficio. Acerca de 500 mil hogares no han recibido todavía el primer giro. ¿Qué pasa con ellos? Pues a ellos les enviaremos los tres giros en uno solo. Les mandaremos 480 mil pesos. Este programa, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, ya ha llegado a más de 2 millones 400 mil familias en todas las regiones del país. Vamos a continuar llegando a los que nos faltan para los 3 millones de hogares, que es la meta. Para eso hemos dispuesto un nuevo proceso que se llama toma de municipios. Lo hemos hecho con 168 municipios muy coordinados con las alcaldías para poder llegar a hogares que no tenemos los datos actualizados. Con ellos llegaremos de forma presencial. Por eso, fortalecieron la red de entrega presencial y a través de varias entidades bancarias esperan llegar a 360 mil beneficiarios más apoyados directamente con las alcaldías municipales. Desde el Departamento Nacional de Planeación también se anunció que el tercer giro por 160 mil pesos iniciará esta semana y que apoyados con esta toma de municipios se logrará culminar con la entrega de los 480 mil pesos en total a 3 millones de familias, que es el objetivo. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio.